Cuéntanos, ¿cuál fue la situación? ¿Qué le sirve? ¿No puede informar? ¿Eres inocente? Sí, acá chiquito. Cuéntanos. Todos los derechos humanos sin rostro de esta persona la llevaron a nuestra oficina. Nosotros cumpliendo con el deber, como derechos humanos, el deber era traerlo, entregarlo, y que si es culpable que pague por los hechos. Ahora, si es inocente, pues que sea la justicia que decida si es culpable o inocente. Ahora, lo que queremos es elogiar el trabajo del general La Tera, que ha estado haciendo aquí en San Francisco, y del coronel C.P. Dabreo. Estamos dándole seguimiento a los casos. Toda aquella persona que tenga algo pendiente con la justicia ordinaria civil y se quiere entregar, aquí están los derechos humanos sin rostro para servirle. ¿Qué datos manejan ustedes? Eugenio Torres, director nacional de los derechos humanos sin rostro. ¿Qué datos manejan ustedes del joven? ¿Del joven? ¿Del joven? No, los datos que nosotros tenemos es que el joven estaba en el lugar del hecho. No sabemos cuál fue su participación porque no estábamos en el lugar. Nuestra responsabilidad es entregarlo porque él se quería entregarlo. ¿Cuál es el nombre del joven? Erick González Sánchez, me parece. ¿Qué su nombre es? Eugenio Torres, comisionado de los derechos humanos sin rostro.